Hola, mi nombre es Gloria Arroyaba y les hablo desde Medellín, Colombia, en esta maravillosa época de Navidad. Hoy quisiera hablarles sobre el sentido espiritual de la Navidad. Realmente la Navidad siempre se ha tomado como una época de fiesta, de parranda, de rumba, y muchas veces estamos muy lejos de comprender cuál es el verdadero sentido de Navidad. Natividad significa nacimiento, ese nacimiento está simbolizando el nacimiento de ese niño interior que cada uno de nosotros posee. Más que una fiesta y más que el nacimiento de algo que es externo a nosotros, es el nacimiento de ese nuevo ser, de esa persona que en amor y comprensión debe comenzar a liderar nuestra existencia, nuestro niño interior, que es el que realmente sabes cómo hacer las cosas. Ese niño interior que hemos ido perdiendo porque las creencias, la cultura, las normas, las reglas, las imposiciones y toda la ignorancia acumulada que nos han venido entregando no nos permite conectarnos con ese niño. Ese niño espontáneo, amoroso, que todo lo comprende, que no juzga, que no siente odio, que jamás tiene resentimiento y que prefiere tener amigos a estar conectado con su ego y con su orgullo. Es así pues como la Navidad tiene un símbolo tan bello. Y vamos a hablar del símbolo en los regalos, los regalos de Navidad. Ese regalo que podemos dar de Navidad, que es de nuestro interior, lo que podemos dar durante la Navidad es nuestros dones, nuestro regalo, nuestro ser. Las personas en Navidad como tienen un falso sentido de la Navidad, se sienten muy tristes cuando económicamente no tienen con qué regalar a los demás. Les ha sucedido. ¿Cuántas veces usted no visita a un familiar, a un amigo, a sus padres, porque dice, no tengo nada para llevar? Pues claro, porque no hemos trabajado en nuestro interior. Siempre tenemos algo para dar, nuestro amor, nuestro cariño, nuestra comprensión, una sonrisa, un abrazo, la calidez de nuestra presencia. Sin embargo, seguimos pensando que si nos llegamos con un regalo, con algo material no hemos llevado nada, los regalos de la Navidad simbolizan nuestros dones, trabajar en nuestros dones. El 21 de diciembre es el día de sospicio de invierno, es un día en que una energía maravillosa desciende sobre el planeta, que empezó a descender desde el día de hoy, el espíritu de la Navidad. Y es ese espíritu el que nos lleva a sentir deseos de compartir, de amar, de abrazar, de soltar. Desafortunadamente, después del 6 de enero, cuando empieza el ajetreo del estrés, porque trabajar nos genera estrés, la cotidiana no nos genera estrés, cuando empieza ese estrés, ese espíritu abandona nuevamente el planeta, porque la carga de nuestra energía no permite que quede con nosotros. Es una época maravillosa para trabajar en nuestro interior. Es una época de meditación. Desafortunadamente se volvió una trampa. Siempre lo ha sido. La época en que más conectados debemos estar, en estado de meditación, de amor, de recogimiento. Es la época en que la gente permanece embriagada, borracha, en la bulla, con altas frecuencias de escándalo. Es la época que se desaprovecha para tener una verdadera conexión con nuestro niño interior. Es ese niño que nace en nosotros. Ese simbolismo del niño interior. Y el simbolismo del pesebre, que realmente ese pesebre está hablando de nuestro campo y de nuestro templo mental. El burro simboliza la ignorancia de nuestras creencias. La paja, toda la paja que estuvimos pensando. El buey simboliza la constancia y la disciplina con que nuestro ser interior, que todos lo tenemos, porque somos espíritus viviendo experiencias humanas, con que ese ser interior debe trabajar con paciencia, con amor y con disciplina para poder tomar ese burro, para que se convierta en ese niño que está en el pesebre. Es así pues como hoy los quiero invitar a que vivamos esta Navidad con el más profundo amor, recogimiento, conexión con nuestro interior, de nuestros pensamientos. No es una época para llenar nuestro cuerpo de licor, de sustancias psicoactivas, de cosas que nos desconectan con la esencia divina. Esa es la trampa en la que caemos todos, en la que cae hasta la más noble de las personas y el más bello de los seres. Afortunadamente hay muchas personas que hemos despertado conciencia con respecto a esta Navidad y decidimos vivirlas en sobriedad, en alegría, en felicidad y hemos dejado de confundir la alegría, la euforia y la felicidad con estar borrachos, en escándalos y muchas veces en estados lamentables de agresión. Les deseo una feliz Navidad, un feliz año 2017, que este año 2016 nos haya dejado la comprensión de que todo lo que pasó eran solo aprendizajes, no fue sufrimiento y les deseo que para el 2017 lo comiencen llenos de felicidad, de alegría, de amor. Cuando yo era niña yo no comprendía, porque cuando sonaba esa canción, faltan 5 para las 12, yo oía a todo el mundo en fiesta, enrumbado, bebiendo y sonaba esa canción y de repente todo el mundo estaba llorando y hasta los niños lloraban y yo decía, venga, pero es que hace 5 minutos he estado feliz. Eso es burro, ignorancia, así la gente no le haya pasado nada. Durante el año lloran faltando 5 para las 12. Qué bonita manera de comenzar un año llorando, en lugar de empezar agradecidos y felices, las familias que no terminaron juntas porque alguno de sus miembros faltó, las familias que por alguna razón se separaron, se distanciaron, algo pasó, terminó un año de aprendizajes, no de sufrimiento. Una feliz Navidad y un grandioso y maravilloso 2017, que el 2017 será un año de cambios muy positivos, muy maravillosos, los que tú generes y los que tú jales hacia tu proceso, así serán. Feliz Navidad y muchas bendiciones.